¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! Voy, 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 tú sigue dando vueltas ¡Ábreme, ábreme, corre! ¡Vale! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Helicóster, helicóstero! ¡Helicóstero, helicóstero! ¡Helicóstero, helicóstero, helicóstero! ¡Vale, estoy adentro! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me deja! ¡Que no me deja! ¡Vale, el poli se me engancha! Si te suscribes y activas la campanita y le das a recibir todas las notificaciones siempre que suba un vídeo, te avisará y así no te perderás ningún vídeo así que no dudes en activarla y adentro vídeo Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Roblox, hoy con nosotros ¡Kiron! ¡Hola, Kiron! ¿Qué pasa, Mayer, tío? Bueno, pues estamos aquí en el escapar de la prisión, el Hail Brea, ¿vale, chicos? Y nada, la verdad que no sé el por qué, pero mirarme Estoy vestido normal, soy prisionero y estoy vestido normal No sé el por qué, pero me da igual Vamos a darle caña Supongo que nunca has jugado a este juego, ¿no? Nunca Vale, pues vente conmigo Vente conmigo, que la vamos a liar, niño Voy, 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 voy Vamos a darle aquí Venga, venga Ábrete, ábrete ¿Cómo te abría? ¿Tú cómo te abrías? Yo no sé cómo se abre ¿Le mete un puño? ¿Le mete un puño? Aquí, vámonos Vámonos por aquí Espérate, espérate Vente, 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 corre, corre Aquí, aquí, a pegarle aquí, a pegarle aquí A pegarle, pégale Va, va, va Eh, que te estoy pegando a ti, tío Ah, corre, corre, corre Vamos por aquí Vente, vente, compañero Vente, vente ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, por aquí Aquí subimos ¿Con la E? Con la E Vámonos Vámonos Agáchate y corre ¿Cómo? ¡Corre, compañero! ¡No, no! ¿Qué me ha pasado? Se me ha pillado, ábreme No, 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 no Ábreme ¡Voy! 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 Ahí, venga, dale caña Vale Vale Vente, compañero Voy, 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 voy Mira, que tenemos un coche de la policía ahí fuera ¡Corre, corre, corre! ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos en el coche de la policía ¡Corre! ¿En serio? Vámonos Vale, estoy, estoy, estoy Estoy yendo Está pillado aquí el coche, tío ¡Ay, ay, perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Mayer! ¡Yo escape! ¡Uh! ¡Yo no, criminal! A ver... ¿Me estoy diciendo que soy un criminal? Eres un criminal, claro, tío Vamos, Mayer ¡Derrapate un buen derrape! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Vale, dale, dale, caña! ¡Dale, caña! A ver, a ver ¿La H para qué es? No lo sé Ah, para la bocina La L, la L, la L ¿Qué te ha pasado? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que me he salido! ¡Vale, vale, vale! La R... ¡Gasolina, gasolina! ¡Carga un poco de gasolina! ¡Carga un poco de gasolina! ¡Espera, espera, espera, compañero! ¡Eh, eh, eh! ¡Gasolina! ¡No hay la rampa! ¡Mayer, a la rampa! ¡Mayer, a la rampa! ¿Dónde está la rampa? ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡De una, de una, de una! ¡Pero qué rampa! ¡Ah, esa rampa! ¡Ah, esa rampa! ¡Ande, vas, ande, vas! ¡Ah, vale, vale! ¡La veo, la veo, la veo! ¡Esa, esa, esa! ¡Tenemos que hacernos esa rampa! ¡Pero vamos, de seguro! ¡Veo, la veo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, chicos! ¡Aquí! ¡Aquí que no se diga! ¡Eh! ¡Eh, qué has hecho! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡El espacio sin querer! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Llegámonos, compañero! ¡Rampa! ¡Rampa! ¡Se confirma rampa! ¡Se confirma la rampa! ¡No se ha confirmado, eh! ¡No se ha confirmado mucho! ¡Vaya, vaya! ¡Vámonos a robar, chicos! ¡Vámonos a robar! ¡Es un coche híbrido, eh! ¡Es un coche híbrido! ¡No os preocupéis! ¡Sí, sí, totalmente! ¡Pero a ver si salgo ya de aquí, de este terreno! ¡Por la tierra, por la tierra! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por aquí, vale! A ver, el minimapa... Yo la verdad es que no sé cómo se abre el minimapa... ¡Viene un coche de la policía, eh! ¡Sí! ¡Tenemos un coche de la policía! ¡Vale, vale, vale! Vamos a seguir la carretera, a ver dónde nos lleva Vamos a seguir la carretera Vamos a darle caña ¡Uy, una policía por ahí! ¡Ostras, es verdad! ¡Pero no nos ha visto! A ver, por aquí... A ver... ¿Dónde se supone que tenemos que ir? A la ciudad, vamos a robar, tío Vamos a robar algo ¡Vamos a robar! ¡Pero se acaban de ir de la cárcel! ¡Vamos a...! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Aquí hay gente! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a robar la joyería esta vez! ¡Sí se puede robar! ¡Hay que meterle, hay que meterle, ¿no? ¡Hay que meterle! ¡Clow, cerrada! ¡Está cerrada, pone! ¿No la podemos meter? ¡No! La verdad es a mí que no ¡Vale, vente, vámonos, vámonos, vámonos! Creo que por ahí no se puede... ¡Aquí hay una X! ¡Aquí hay una X! ¿De qué? ¡No sé de qué será! ¡No sé si de qué existas ahí te mueres! ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Voy contigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Monto, monto, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Dios! ¡Vale! ¡Dios, todo el árbol! ¡Vamos! ¡Vale, compañero! ¡Vale, hay como placas de presión que no sé para qué servirán tampoco, eh, por el mapa, eh! ¿Ves con un par de ellas atrás? ¡Ni idea! ¡Madre mía, pero, 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 pero está todo cerrado! ¡Madre mía, el cochecito! ¡Madre mía, el Lamborghini Murciélago o el relámpago! ¡Eh, aquí sí! ¡Aquí creo que sí! ¡Ah, pero claro, es que está, ahora mismo está todo cerrado, creo! ¡Está al clóset, está al clóset! ¡Eh, creo que está todo cerrado ahora mismo! ¡Está cerrando, está cerrando, está cerrando! ¡Eh! ¡Eh, va, va! ¡Eh! ¿No puedo subirme? ¡Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Eh, que está abierto, que está abierto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a robar! ¡Eh, voy, 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 voy! ¡Corre abajo! ¿Cómo habéis entrado? ¿Cómo habéis entrado? ¡Venga, compañero! ¡No puedo entrar! ¡Esperate, a ver si puedo abrirte yo la puerta! A ver... Que yo, no sé cómo se... ¡Ah! Porque necesitan la keycard y el compañero este de aquí la tiene Pues viene la policía, creo, eh ¿En serio? ¡Mayer, Mayer, viene la policía, viene la policía! ¡Mayer, me pillan! ¡Me están disparando! ¡Se ha montado conmigo la policía! ¡Mayer! ¡Mayer, sale, por favor! Yo estoy aquí cogiendo dinero ¡Sal, sal, 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 desgraciado! ¡Que me está metiendo con la porra! ¡Sal! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy aquí cogiendo pasta! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Que estoy cogiendo pasta, compañero! ¡Que me está disparando! ¡Me voy con su coche, me voy con su coche! ¡Me he cogido su coche y me he ido! ¿Que sí? ¡Sí! ¡Vale! He cogido pasta, he cogido mil de pasta Vale, te estoy esperando en la puerta, ¿eh? Porque los polis te van a aparecer al lado ¡No, no, lo tengo aquí, lo tengo aquí! Vale, si sales te engancho con el coche y tiramos No, no, me han matado ¿En serio? Ajá Si los atropello, ¿los mato? ¿Pero que están dentro? No, y fuera, si los atropello, ¿los mato o no? No lo sé, la verdad es que no lo sé ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Pero dónde estoy? ¡Yo he excavado de los polis! No tengo ni idea de dónde estoy ahora mismo ¡No! ¡Mayer! ¡Mayer! ¿Qué te pasa? ¡Que me estoy escapando de los polis, tío! ¡No! ¡Mayer! A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Me han enganchado! ¡Me han enganchado! Vale, creo que me voy a hacer policía para... No, no, espérate, espérate, espérate ¿Esto dónde estoy yo? ¡Me han enganchado! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Me han enganchado! Estoy en el truño ¿Dónde estoy? Yo estoy en las rejas, ¿eh? Estoy en las rejas otra vez ¿Otra vez allí? Yo es que no sé Ah, claro, porque a mí como me han matado He aparecido en otro sitio A mí me han metido en la cárcel, tío A ti te han atrapado, ¿no? Sí, me han metido en la cárcel, tío Vale, vale, vale Acabo de salir ¡Uuuu! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Uop! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me piro, me piro! ¡A mí no me mantienen aquí, vamos! ¡Me voy, pero me voy! Vale, esto por aquí ¿Estoy fuera? Ahora, la cosa es que tú puedas llegar a donde estoy yo Eso es el tema, eso es una buena pregunta Es una buena cuestión Hola, hola, hola Tengo un policía detrás mía ¿En serio? Sí Y otro delante ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que creo que los llevo a los dos detrás No sé qué he hecho, tío A ver... Eso era un salto ¡Uuuu! Que voy a pegar salto sin ti, compañero Voy a pegar saltito sin ti Yo me la estoy jugando No sé qué estoy haciendo Estoy intentando escapar de aquí Pero no sé por dónde ¡Ah, vale! Creo que por el mismo sitio Por el que escapamos antes ¡Claro! Vale, vale, vale Vale, tengo que abrir esto Oye, que la lío, ¿eh? Que la lío con el salto La lío con el salto Tú antes tenías tarjetas ¿Cómo conseguías esas tarjetas? Yo no tengo tarjeta No tenía tarjeta ¡Que salto! ¡Que salto! Vaya truña de salto, tío ¡Que salto! ¡Vamos! ¿Cómo viniste antes de esa puerta? ¿Cómo viniste antes de esa puerta? ¡A puñetazo! ¿Qué dices? ¡Claro! Vale, creo que estoy yendo Otra vez hacia la cárcel Poli, compañero Usted no se preocupe, ¿eh? Usted no se preocupe Yo voy a pegarle aquí Un par de puñetazos Pero usted no se preocupe ¡No! ¡No se preocupe, compañero Poli! No se preocupe Yo no estoy haciendo nada malo, ¿vale? No se preocupe ¿Que lo tienes ahí contigo? Lo tengo aquí conmigo, compañero Vale, vale Míralo, míralo Míralo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compi? Yo le meto aquí un par de puñetazos Tú, usted no se preocupe Venga, que tengo aquí el coche, ¿eh? Vale Estoy a punto de salir Vale Salgo, 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 salgo Salgo, salgo, salgo Hay un coche aquí Venga, compañero Que estoy aquí contigo Vale 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 No, no, pero con el coche ese no ¿Por qué? ¿Salgo? ¿Salgo? Porque no sirve, no sirve ¡Corre, corre! ¡Que viene un policía! ¡No! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Corre por aquí! ¡Voy! 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 Por aquí abajo ¡Voy! ¡Voy! ¡Corre, compañero! ¡Corre! ¡Es que va muy lento! Vale ¿Al chip para correr? Vale, vamos, vamos ¡Monta! ¡Vámonos! ¡You escape! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Oye, por este club no me habías traído, ¿eh? No, por aquí no habíamos ido antes Vale, vale, vale ¡Madre mía! ¡Olé! ¿Esto es la ciudad ya, no? ¡Eh! ¡La policía! ¿Es un poli? ¿Eso es un poli o qué era? No, no era un poli, no era un poli ¡Ah! Vale, a ver Nos metemos en este sitio de la ciudad ¡Ah, no! ¡Garaje! 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 ¿Garaje podemos robarlo? No, pero puedo pintar cosas ¡Eh! ¿Para qué te sale? No sé, no sé, no sé Vale, a ver, textura Eh... Yo tengo una caja fuerte aquí arriba ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, yo no puedo mejorar nada Creo que tengo cero de dinero ¡Ah, claro! Yo estoy intentando mejorar Pero si yo no tengo dinero ¡Yo tampoco, tío! Vale, vamos fuera Espérate, espérate Vamos a ver Vamos a ver No, esto no quiero Quiero abrir las cajitas Vamos a abrir esta cajita Que nos va a dar Esto de ahí El orange Vale Y ahora voy a abrir otra Que va a ser eso Pues vale, perfecto Vale Ahora vamos a cerrarlo Nada, compañero Eh, eh, nada, nada Eso para nada Vámonos Voy A ver ¡Eh! ¡De vehículo is locked! ¿Que está desbloqueado ese vehículo? Que está bloqueado Voy a subirme en ese ¡Eh! ¡25.000! ¿Por qué todo cuesta dinero? Es que tu vehículo lo tienes bloqueado ¡Is locked! ¿Que is locked? ¿De qué? ¡That vehicle is locked! A ver, ahora entra No Está bloqueado ¿Qué dices? Tengo que preguntarle al owner Si me deja entrar ¿Me dejas entrar, compañero? Yo sí Pero que a mí no Que no es cosa mía Me dice que eres el dueño, tío No Es imposible No Pero no me dejas aquí ¿Pero qué hago? No lo sé Mira, mira Aquí hay uno Aquí hay uno ¡Corre! Ven, 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 ven Voy, voy, voy Aquí un compañero Voy Pues le robo el coche ¡Ey, compañero! A ver Ahora, ahora Vente, vente, vente Que se ha bajado ¡Corre! Ven, ven, ven Compañero, déjame pire este autocarro Willy Toma por culo ¿Vamos? Vamos Hola, dice Hasta el lado Ni hola ni nada Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Cómo muera conducir, compañero? Ahora dale al chief pulsado Y veis girando con el chief Oh, lol, lol, lol Mira la poli, mira la poli, mira la poli Vamos a burrarnos de ellos Dale, 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 caña, dale, caña Vamos a burrarnos de ellos ¿Qué os pasa? Carrera con la policía, carrera con la policía Vamos ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, eh? Eh, va rápido, eh Va rápido, va rápido El coche de la policía ¡Vale, caña, hombre! Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Madre mía Madre mía, ¿qué os pasa? ¡Hasta luego, compis! ¡Eh, da la vuelta, da la vuelta! ¿Por qué? ¿Qué? Pero... El patrie ese que... ¿Qué coño? ¿Qué coño? Venga, venga Que... Para, para, para Que cojo el coche de la policía Corre, corre Vale, vale, voy pa' atrás, voy pa' atrás, voy pa' atrás Tú, el patrie es que está el hacker, eh Eh, que cojo el coche del poli Eh, eh, que mira por mí Mónate, mónate, mónate ¡No! ¡Mayer! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Vale, vale, te voy, te voy, te voy Me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido, ayúdame, ayúdame ¿Cómo? Usted tiene que bajar y ayudarme ¿Cómo? Ven ¿Cómo? Liberame, liberame ¡No! Me ha cogido, ha cogido Ya no Me ha enganchado, me ha enganchado Me voy a quedar aquí estudiando en la cárcel ¡No! Pupu, pupu Oye, estoy con Claudia en la cárcel ¿Qué dices? Estoy aquí con una chica bastante guapa, ¿sabes? Pues yo estoy solito, ¿sabes? Pues yo tengo aquí una compañera con una plaquita como de policía Pero está conmigo en la celda ¡Mírala! A ver... ¿Qué pasa, guapa? ¿O qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya me la he llevado! ¡Ah, vente, vente, vente! ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? Que acabo de coger... Corre, corre, pasa del policía Acabo de coger la tarjeta, chaval ¿Esa tiene la tarjeta? Sí, tenía la tarjeta ¡Venga! Vente, compañero, ven ¿Me sigues o no? No lo sé, te he perdido, creo Sube, tú sube Vale, te veo, te veo, te veo ¡Corre, compañero, vente! Sí, te veo, te veo, te veo ¡Vamos! A ver, a ver... Vale... No, 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 vente para acá, vente para acá ¿Qué haces? Me ha dicho la policía ¡Vente, vente, vente! ¡Eh! ¡Me ha cerrado! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vente, vente! ¡Sube, sube! ¡Sí, te haces aquí! ¡Eh, podemos hacer el arma! ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Escapa, escapa, escapa! Vale, 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 vale... ¡Uy! ¡Casi te he liberado, Quillo! Te iba a liberar, tío. Me ha faltado nada para liberarte. No pasa nada, no pasa nada. Yo me he hecho un resiste aquí. No, 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 no. Venga, 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 que cojo el helicóptero. ¡Vamos! ¡Vamos con el helicóptero! ¡Claudia! ¡Venga, venga, venga, que lo cojo! ¡Vamos! A ver... ¿Quién es ese? ¡Noooo! ¡El poli este! Me ha matado. ¿Tienes el poli? ¿Tienes el poli? Te ha matado. No, 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 no me ha matado, no me ha matado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, compañero! ¡Que estoy otra vez! ¡Que me está siguiendo el poli! ¡Yo estoy saliendo de nuevo, tío! ¡Que me sigue el poli! ¡A ver! ¡Ostras, el poli! ¡MAYER! ¡Vente, tú! ¡Vente, vente, 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 vaca! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Tú sígueme, que vamos a... ¡Vamos a coger el... ¡CORRE! ¡Ábrete! ¡Viene el poli, viene el poli, viene el poli, viene el poli! ¡Corre, tú, corre, tú, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡MAYER! ¡MAYER, ABRES! ¡MAYER, CORRE! ¡Qué coño, qué coño! ¡Compañero, libérame, libérame! ¡Te libero, te libero, te libero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos! ¡Eh, espérate, espérate, espérate! ¡Que me han quitado la tarjeta! ¡Vale, la tengo, la tengo! ¡I bereits期待é! ¡No, no, no! ¡Que está la poli, que está la poli, que está la poli, que está la poli, que está la poli! ¡Que me ha persiguido el poli! ¡Ábreme, abreme! ¡Ábreme, abreme! ¡Voy, voy, voy, tú sigue dando vueltas! ¡Ábreme, abreme, corre! ¡Vale! ¡PORNOW! ¡Corre, corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Donde está el helicóptero! ¡El helicóptero, helicóptero! ¡Vale, que viene, que viene, que viene! ¡Vale, está dentro! ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! ¡CORRE, CORRE! ¡Que no puedo liberarte! ¡Que no me han ganchado, tío! No puede ser, tío, pero si tengo una tarjeta Yo no lo entiendo, tío Si tengo una tarjeta, ¿por qué no me deja coger en el helicóptero? ¡Que no me han ganchado, tío! Bueno, pues yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo, ¿no, Kiron? Pienso lo mismo, tío, pienso lo mismo Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado un montón en este vídeo Si así, impulsa el like, pasaros por el canal de Kiron Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Hasta luego! Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like